Sandunguera Sandunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que tú te vas por encima del nivel Y dicen que Que esa muchacha no hay quien le ponga el freno Que que de que Que si la deja se lleva el baile entero Que facilidad Mírala 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 Sandunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que tú te vas por encima del nivel Sandunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que tú te vas por encima del nivel Y dicen que Que no es un cuento lo de ese movimiento Que que de que Que si la sigues te deja casi muerto Que facilidad Mírala 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 Sandunguera Se te va por encima del nivel Cuando camina por la calle Los comentarios son Que no le cuento un detalle Buenas tardes mi gente Y les habla su amigo Johnny Cruz El señor Timbal Ustedes están en sintonía un sábado más Con las Ventanas de Latinoamérica Bueno les quiero dar las gracias por estar con nosotros Les traemos un show fabuloso Eso no se mueve a nadie Que continuemos con Ventanas de Latinoamérica Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Yo te tiro mis piropos, tratando de conquistarte, si tú fueras mi amistad, si yo pudiera vivarte. Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Que yo tirándote, cuando pasas por mi lado, que yo tirándote. La mente se me alborota, que yo tirándote, mami de mis labios brotan, que yo tirándote. Hay palabras finas y hermosas, que yo tirándote. Para ti bella mujer, que yo tirándote. Dios te hizo para mi, que yo tirándote. Tan bella, tan linda y sutil, que yo tirándote. Que desde la primera vez que yo te vi, que yo tirándote. A mí yo me enamoré de ti, que yo tirándote. Cuando pasas por la venida, que yo tirándote. A mí todo se me agita, que yo tirándote. Quiero tenerte a mi lado, que yo tirándote. Vivarte y decirme, babi. Y yo tirándote. Que eres todo para mí. Y yo tirándote. Yo, yo quiero ser para ti. Y yo tirándote. No importa donde y como sea. Y yo tirándote. Mamá, tú serás mi lea. Y yo tirándote. Ay, quédeme como te quiero. Y yo tirándote. Vamos a querernos así. Y yo tirándote. Te juro que seremos felices. Y yo tirándote. Cuando me den la oportunidad. Y yo tirándote. Que seré tuyo y nada más. Y yo tirándote. Piropo, piropo, patina más. Tirándote. Piropo, ser varoso, patina. Piropo, piropo, patina más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Soy el molestoso. 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 Gracias por ver el video 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 Soy el molestoso Soy el molestoso Soy el molestoso Hey, hey, hey Qué mala es, qué mala es, qué mala es, qué cosa, la lengua Y la discordancia Y la discordancia Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la luz Ya no se puede vivir No se puede vivir en el ambiente social Oye, hey Sujé... Sué... 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 Sujétate, la lengua, sujétate 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 ¡Ae! ¡Qué lindo yo! Señores y señores, vengo de monte adentro, oiga, y tengo sabor. ¡Ae! ¡Qué lindo yo! Vamos a mantener la tradición, que no muere el sol. ¡Ae! ¡Qué lindo yo! ¡Arregotín, arregotán, arregotín, arregotán! ¡A la verdad, cuánto va! ¡Ae! ¡Qué lindo yo! Oiga, que los de adelante corren mucho, y los de atrás, atrás se quedarán. ¡Ae! ¡Qué lindo yo! Para cantar el rico son, hace falta maño y corazón. ¡Ae! ¡Qué lindo yo! Yo que me acuerdo de Ignacio Piñero, Perimoré y Ansenio. ¡Ae! ¡Qué lindo yo! Fernandito Álvarez cantaba, oiga, su rico son. ¡Ae! ¡Qué lindo yo! Que no muere el yamu, que no muere el rico son. ¡Ae! ¡Qué lindo yo! ¡Qué bonito cuando se canta, cuando se canta de corazón! ¡Ae! ¡Qué lindo yo! ¡Palmieri! Nexo González. Nexo González. ¡Gracias! 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 No se vacuna No se vacuna no! No se vacuna no ! ¡Gracias! Y en el yamu no ! No se vacuna no ! No se vacuna no ! Vengo de monte adentro, oiga, yo tengo sabor. Cuando se canta, se canta de corazón. Yo canto en la tierra, hay que cantar en la luna. Porque cantando yo voy buscando oportunas. No se vacuna, no se vacuna. Hay que sentirlo en el corazón. Hay que cantarlo con sentimiento y mucho sabor. No se vacuna, no se vacuna. En el campo no se vacuna. Oiga, el sonero te lo jura. En el campo no se vacuna. No se vacuna, no se vacuna. En el campo 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 no se vacuna. Es que el mundo sea la punta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 We're in with Johnny Cruz hanging out at Spanish Harlem Gallery. Bye-ya. Hemos llegado a la conclusión de las ventanas de Latinoamerica Windows of Latin America. Gracias. Recuerden que estamos todos los sábados por el canal 67 en Eminem.org o en Bronsnet en el canal 69. También nos pueden ver por Facebook, Twitter, Link, MySpace y el canal de YouTube Johnny Cruz Windows of Latin America. Gracias. Bueno, gracias por estar en sintonía conmigo. La semana que viene le traemos un show fabuloso. Traemos un sinfín de invitados muy interesantes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima, mi gente. San Dunguera. San Dunguera se te va por encima la cintura. No te muevas más así que tú te vas por encima del nivel. San Dunguera se te va por encima la cintura. No te muevas más así que tú te vas por encima del nivel. Y dicen que, que no es un cuento lo de ese movimiento. Que, 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 que si la sigues te deja casi muerto. ¡Qué facilidad! Mírala. 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 San Dunguera, que tú te vas por encima del nivel. Cuando caminas por la calle los comentarios son que no les cuento un detalle. San Dunguera, que tú te vas por encima del nivel. Mírala. Ayer le encontré en el viejo San Juan y se paró el tráfico, para mirar. San Dunguera. Que tú te vas por encima del nivel. Y dicen que, no es cuento lo de su movimiento. San Dunguera, que tú te vas por encima del nivel. Se vuelve loca cuando Adalberto canta y la faña toca Santuquera, que tú te vas por encima del nivel Esa negrona tiene saobo, cuando mueve su cintura me rompe Santuquera, que tú te vas por encima del nivel Santuquera, mírala aquí, mírala aquí, mírala allá Santuquera, la Santuquera, que linda va Santuquera, esa mami si está buena Santuquera, esa negrona